Te dijo el Eddy, ahí me la falla, me mandó... ¿Una dieta? Sí, y ya me ando moviendo. Sí, güey. Y lo que me dice ahí el otro día, cuando menos pienso... Es que me dice, te vas a morir, cabrón. Pues, ¿pa' dónde vas? ¿Más rápido vas? Pues sí, cabrón, la neta. Gracias. Ahí está. Por tu bien. No, sí, sí. Ando en esto, güey, pa' caminar, cabrón. Sí, claro. Y te gusta, pues, claro, tienes que estar bien. ¿Eso? Nobody can be this canelo. Tengo seis meses que fue la pelea en septiembre pensando eso. O sea, fue lo que dijiste al terminar la pelea contra Charlo. Bueno, fue la primera ocasión que me tocó ir a una pelea tuya. Y se me quedó eso en la mente. Y seis meses he pensado y crece en realidad. Yo sí creo que no hay hoy por hoy alguien en el mundo boxístico, por lo menos que pueda dar el peso para una pelea que te pueda... En estas condiciones, no. En esas condiciones, como lo dije, no hay nadie que me pueda ganar. No, estando yo bien físicamente, sin lesiones, no hay nadie que me pueda ganar. Y con la motivación que tengo ahorita, pues, menos todavía. No, y lo vuelvo a repetir. Nadie puede ganarle a este canelo. Obviamente que teniendo mi cuerpo al 100%, el entrenar al 100%, el entregarme el entrenamiento al 100%, nadie puede hacerlo. La de la mano, ¿cómo vas todo? Todo bien. Sí, mi mano está al 100% y eso es lo que me da la confianza, la motivación para poder entrenar al 100%. Y eso es lo que cuando voy a la pelea voy con esa confianza, con esa mentalidad ganadora. ¿Qué tan tedioso es después de 15 años esto? O sea, el día de medios, el pactar una pelea, el promover una pelea, el negociar el antes de una pelea, el ver que salga bien. Creo, por ahí te leí, te escuché una entrevista decir que cuando fue la pelea hace un año en Guadalajara, muchísimos problemas de logística, muchísimos problemas de la venta de boletos, etcétera, etcétera. O sea, después de 15 años, ¿qué tan desgastante ya lo es? No, pues siempre es complicado y eso no tenemos que mentalizar con eso, de que siempre es complicado, siempre es complicado, pero es parte de, es parte de, ya sabemos cómo hacerle, ya sabemos cómo lidiar con este tipo de cosas. Ahora sí que si todo fuera fácil, pues todo mundo lo pudiera hacer, ¿no? Sabemos lo complicado que es, sabemos lo complicado que es, pero al final de cuentas es como se tiene que hacer. Ya tú has visto una gran trilogía en tu carrera, la de la Triple G. ¿Crees que esta Canelo, Munguía, Tijuana, Guadalajara, Eddie, Freddie Roach, todo lo que implica se pueda volver una rivalidad? Pues ojalá que sí, ojalá que sí, porque al final de cuentas es lo que se busca siempre, ese tipo de peleas, cuando hay trilogías es porque han sido buenas peleas, y es lo que se busca siempre, es lo que se busca dar todo lo mejor para dar grandes peleas, y ojalá que sea esta una más. Y para casi terminar Canelo, hoy en el mundo del boxeo aquí estamos hablando de que se viene una gran pelea en el papel, va a ser una gran pelea, pues medianamente la de Ryan García contra Geni debe ser una buena pelea, próxima semana pelea Oscar Valdez, Pitbull, estamos hablando que en el mundo boxístico a nivel mundial estamos en un gran momento, pero por otro lado está, pues esta tendencia que el otro día la leí en Twitter, de que el boxeo no es un juego, o sea está la parte de Jake Paul, la parte de Mike Tyson, ¿a dónde crees que se está encaminando esa parte del boxeo? O sea, ¿crees que esté bien? ¿Que esté mal? ¿O crees que toman el boxeo como un juego? Porque también, no sé si viste el video de Mike Tyson, la semana pasada entrenando, te hago el tontoro, güey. No lo mismo entrenar que una pelea. No, 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 claro, claro, claro. Entonces no se dejen engañar por eso, ¿no? Pero a lo que voy, o sea... Pues mira, yo creo que ellos, la audiencia del boxeo, los medios del boxeo, realmente del boxeo, creo que también tienen la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque le dan la atención a algo que pues es algo de entretenimiento, ellos hacen entretenimiento, tienen fanáticos de entretenimiento, Mike Tyson, no sé por qué se involucró en esto, a lo mejor también porque le ofrecieron un buen dinero y dijo, bueno, pues me lo aviento, ¿ah? Pero es entretenimiento, no es boxeo real. Entonces creo que la gente en los ojos o en los medios tiene que saber separar una cosa con la otra. Si por X o por Y, Jake Paul sigue creciendo y te contactan... Dependiendo del punto de mi carrera, en este punto de mi carrera podría que no. Pues al final. Al final, pues digo, dependiendo cuánto sea la bolsa. Deja, güey. Oye, para terminar, yo sé que no te pierdes del show del gordo nunca. Hay una sección que hace mi compañero que se llama El Rincón del Pistache y la cual le contestamos normalmente por preguntas a la gente sobre su vida amorosa, sobre sus problemas familiares. Esa es una sección bastante divertida. Contestamos a los giles en Twitter, yo sé que te dice que te va muy bien. ¿Qué consejo le darías hoy a un niño, no, no, un niño, un adolescente que va a tener su primer cita? Su primer cita no, pues obviamente que sea respetuoso, que sea caballeroso. Creo que la paciencia es muy importante. ¿Beso o no beso en la primer cita? Sí, claro. Dependiendo. Hay veces que se puede dar, hay veces que no se puede dar. Por eso te digo que la paciencia es muy importante. Cuatro de mayo en Las Vegas va a ser un peleón. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.